¿Por qué pensar que solo estamos abiertos a recibir bendiciones y no maldiciones? ¿Qué te hace creer que solo tus buenas vibras llegan a los demás y las malas no? Así como cuando te va mal o vives una tragedia, hay quienes están ahí para pedir por ti y mandarte bendiciones, desafortunadamente existen personas que hacen lo contrario cuando la vida te favorece. Cuando la gente escucha el término mal de ojo, la mayoría piensa en brujería o hechicería. El mal de ojo no solo es moda, es real, es una poderosa energía que circula constantemente en la vida diaria. El mal de ojo es sinónimo de envidia. La envidia es falta de amor, es no aceptar lo que te corresponde vivir y desearlo ajeno. El concepto de mal de ojo existe desde hace miles de años. Se menciona en la Biblia y es un fenómeno reconocido por musulmanes, judíos y cristianos, entre muchas otras religiones e ideologías. Filósofos greos como Platón, Aristóteles y Sócrates también hablaban de él. La cabla dice que el mundo está organizado estratégicamente para que todas las personas de tu vida tengan los mismos efectos que tú. Esos rasgos los podrás percibir durante tu vida diaria. Cuando juzgas a los demás por esos efectos, es como si hubieras apretado el gatillo contra ti mismo. ¿Cuántas veces has tenido que tragarte tus palabras? Lo que más criticas, terminas por vivirlo en carne propia o en la de un ser querido. Pensarás que es un castigo, pero se te olvida que tú mismo lo provocaste. Una vez que echas el mal de ojo sobre otra persona, abres la puerta para que el mal de ojo caiga sobre ti. También sucede al revés. Si te contienes de juzgar a otra persona, jamás podrás ser juzgado. Siempre recuerda esta ley universal antes de condenar a alguien. La envidia habita nuestro día a día, con la sensación de competencia y la necesidad de ser el mejor, el más rico o el más exitoso. Cada vez que reaccionas con envidia, te alejas de la luz. Tu energía baja a un nivel donde vibras en la misma frecuencia que la gente envidiosa y te vuelves objeto de miradas celosas que muy seguido vienen de tus amigos y tus enemigos. De la misma manera que los defectos que percibes en los demás son tuyos, cuando percibes las cualidades y el éxito de otros, te están mostrando lo que es tuyo también. Pero al sentir envidia, sin darte cuenta, los bloqueas. La mayoría de la gente se protege del mal de ojo. Los católicos se cuelgan un escapulario o algún santo del que son devotos. Los budistas, un mala. Los cabalistas, el hilo rojo. Los chamanes traen piedras o cuarzos y así cada quien escoge su escudo protector. Más allá de llevar puesto un amuleto, es importante llevar la virtud de la humildad. Al hablar de tus éxitos, te conviertes en el blanco perfecto para los demás. No porque la gente sea mala, sino porque la naturaleza humana actúa en el plano material. Acuérdate que cuando hablas de tus éxitos, la satisfacción te dura 10 minutos. En cambio, el mal de ojo te puede durar 10 días, 10 meses o hasta 10 años. Así que no seas humilde por razones morales o éticas, sino por interés propio. Cuando sientas envidia por parte de alguien, tu tarea es regresarle esa energía que te mandó convertida en bendiciones. Al hacer eso, te llenarás de amor en vez de envidia. No alimentes el mal de ojo pensando en él todo el tiempo. Al tener miedo y estar preocupado todo el tiempo, estás reforzando la energía negativa y esto te hace más vulnerable. Procura que tus palabras sean siempre dulces, por si algún día te las tienes que tragar.